Me llaman el asesino por ahí Dicen que me andan buscándole ahí Porque maté de manera ilegal La que burló mi querer En un momento de celos maté Cegado de sentimiento y dolor La que burló mi onda y mi ser Mi vida y mi corazón Los dueños del sur llegaron parientes Ella está en el cielo, buscada de Dios Si allá de lo alto, si acaso me ves Sabrá alegreta que tuve razón Sabrá con tu lado ver Veinte años que de sentencia me den Y con gusto voy mi delito a parar Pero antes quiero cuidarme también Déjeme suprimir Porque llegaron los sueños Los dueños del sur Veinte años que de sentencia me den Y con gusto voy mi delito a parar Pero antes quiero brindarme también De que me suprimir Y no hay justicia buscándome en mí Y más no me entrego hasta de una ocasión De ver al otro que me hizo infeliz Y abrirle su corazón Porque no somos corriente, primo Somos realidad Curecubia, compadito Suéltelo, primo Curecubia, compadito De que si acaso me hiciste Suéltelo Curecubia, compadito Que Quiero